Sí, la verdad que muy contenta por la invitación, es la primera vez que vengo a uno de estos eventos. Soy DJ hace ya como cuatro años, pero es la primera vez que asisto a uno de estos eventos y nada, me parece súper importante que resalten el trabajo de los DJs de Jujuy. Bueno, yo comencé tocando acá en Jujuy, justo mi carrera comenzó en la pandemia, así que estuve mucho tiempo guardada. Después, bueno, toqué en Salta, fui a tocar hace poco a Bolivia también, vuelvo a Santa Cruz de la Sierra en abril. Hoy mismo tengo una fecha en una fiesta de una productora acá de Jujuy. Y nada, la gente siempre lo recibe con buena onda, a pesar de que es una música que por ahí no todo el mundo conoce, yo particularmente toco tecno, que es un género dentro de la música electrónica. Y por ahí nada, la gente no lo conoce mucho, pero la verdad que lo tomaron re bien, la tarde es súper linda y agradable, así que re contenta. Sí, la verdad que hay varios colegas de distintos géneros, tanto en la electrónica, como el Cachengue, el Gapul, va a haber un crisol de géneros esta tarde-noche acá. Así que nada, vengamos un poco a abrir nuestras cabezas y a escuchar distintos tipos de música, que está re bueno y nos re sirve para culturalizarnos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la idea era reconocer a D-Jockey, no solamente de los 80, de los 90, sino también D-Jockey actuales, como el caso de Abril Agostini, de Bardi Mix, de Ceci Abusetti, Santiago Gueda. Y después, bueno, hay otros históricos como Abel Párraga, también está Luis Reyes, que son más de los 90, y en mi caso, bueno, de los 70, 80, con José Luis Bacaflor y como Efraín El Tano Quinteros. Así que me parecía justo que tengamos un reconocimiento de quienes hemos trabajado en la noche jujeña, fundamentalmente para divertir a la gente. Y seguramente, y quizás no esperar un año para reconocer a los chicos y a las chicas DJ, sino que esto está bueno porque es como una terapia para la gente, noto que hay mucha gente que viene, se distrae, también es un poco de hacer cultura, esto es cultura, digamos, y está bueno que la gente entienda que hay muchos movimientos distintos, ¿no? Como la música electrónica, el cachengue, como le llaman actualmente, el pop, el rock, el house, hay de todo, digamos. Sí, en este hermoso lugar que tiene nuestra ciudad, en este espacio donde los jujeños nos encontramos de manera permanente, hoy estamos celebrando a los DJ, a los DJ en su día, DJ muy antiguos, que tocaban de los 70, de los 80, en antiguos boliches de nuestra ciudad, como Gebe, Kulá, y tantos otros que marcaron algún momento. Y dijo que hay muy jóvenes que están también presentes, y que de alguna manera todos los domingos ponen música, tocan música, como se dice, en cada uno de los boliches de nuestra ciudad. Así que muy agradecidos hoy de festejar su día, y por supuesto fue un hermoso encuentro con mucha gente de todos los barrios, compartiendo acá en el Cibicib. Sí, la verdad que sí, se han enganchado inmediatamente, se han quedado con su mate, acompañando y participando, y bailando también, así que me parece importante destacar. Muchísimas gracias también a Raúl Cazapía, que ha sido uno de los principales promotores de esta actividad, y todos los que hicieron posible este encuentro.